El mar es la lluvia derramada Un poco de miel, un poco de miel no basta Y aquí se lo fue fácil, hice por nuestra mirada Te vi que llorabas, te vi que llorabas por él Te paraste Un solo de distracción Buscando descifrar No hay nada mejor, no hay nada mejor que paz No hay nada mejor, no hay nada mejor que paz No hay nada mejor, no hay nada mejor que paz No hay nada mejor, no hay nada mejor que paz No hay nada mejor, no hay nada mejor que paz